Los viajes y las mudanzas han sido siempre una fuente de inspiración literaria. Guillermo Enrique Hudson y Julio Cortázar son dos ejemplos de un mismo tipo de literatura, la de los escritores de dos mundos. El primero, nativo pero hijo de rubios de Massachusetts, escribió en Londres sus memorias de una pampa salvaje que nunca dejó de vivir en él. El segundo, un argentino nacido en Europa, diseñó pronto un plan de fuga que lo llevó de Buenos Aires a París, la ciudad que durante varias generaciones iluminó la historia del arte. Salir de la Argentina y soñar con volver son los movimientos inversos de esas dos literaturas que parecen antagónicas pero buscan lo mismo, estar siempre en otro lado. Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía justo antes de entrar al comedor y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, se encuentran los ateles llenos. Desde el sur. Doscientos años de literatura argentina. Hay en Hudson y en Cortázar un tipo profundo y extraño de argentinidad. El primero extraña el lugar de la patria en la que ya no vive, mientras el segundo añora la lengua que ya no escucha. La Argentina, vista desde afuera, es una composición literaria a la que Cortázar aportó desde el extranjero una lengua urbana y Hudson, la descripción encantada de la naturaleza. Uno se llevó consigo la tierra verde y salvaje, el otro la lengua. ¿De qué materias más importantes podría estar hecho un país? Hudson es, sobre todo, la ambigüedad. Está traduciendo al mundo americano al inglés, lo cual es una operación muy rica y llena de desafíos, porque además él siempre está recuperando las palabras locales, los tipos criollos, es un apasionado de los criollos y es, según Cunningham Graham, un amigo de él y un escritor naturalista también, un criollo como de pura cepa. O sea, visto desde los ojos de un inglés, es un argentino con mucho color local. William Henry Hudson nació en 1841 en una estancia del partido de Florencio Varela. En 1875, año de publicación de su primer poema, Se requiere una canción de cuna, se mudó a Inglaterra, donde murió en 1922. El escenario más importante de sus narraciones fue La Pampa. Allí tomó nota de sus detalles naturales y se convirtió en el primer ornitólogo de la Argentina. La soledad, la música del viento, el vuelo de los pájaros del sur argentino, fueron el sonido que Hudson transcribió a sus libretas y a su memoria, la que comenzó a hablarle en inglés cuando se radicó en Londres. Creo que es el escritor de un mundo. Ese mundo son las Pampas. La visión edénica que Hudson tenía de las Pampas, Cortázar la tuvo de la cultura europea. Cortázar llega a París en el año 1951, cuando tenía 37 años. Acaba de publicar Bestiario, en el que aparecen París y la cultura francesa en algunos de sus cuentos más emblemáticos. Antes de mudarse, Francia fue para Cortázar un espacio narrativo para sus historias. En algunas de ellas, oscuras y misteriosas, descubrió para su literatura y también para su vida el pasadizo secreto que unía Buenos Aires con París. Si nosotros pensamos en el primer Cortázar, el que estaría, digamos, en Bestiario, y lo que después va produciendo desde Francia, desde su estancia en París, vemos que el refinamiento de la lengua literaria está en relación con cierta atmósfera que él va recuperando, que es netamente rioplatense. Nosotros podemos pensar que en Rayuela ese despliegue reproduce una atmósfera parisina, pero también esa atmósfera parisina, que se va a dar en muchos relatos, es bien rioplatense. Si nosotros releemos algunas páginas de Rayuela, vemos que esa lengua literaria es también propia de nuestro territorio. Pensemos en la representación que nos da Cortázar en sus libros de la Bohemia, esas calles de París, la música. Y posiblemente ese sea el cuadro más vivo y más cercano que podemos tener nosotros, lectores de este lado del río de la Plata, del mito París que Cortázar construye. Si con los años Cortázar parece transformarse en un bohemio parisino que se expresa en un español porteño, Hudson recupera en inglés la memoria de su infancia pampeana. Me parece que sobre todo Hudson es un escritor de la memoria, un escritor del recuerdo y de lo que se ha perdido, de una geografía perdida. Él escribe sobre la Pampa una vez que la perdió. Aspects of the Plane Aspects of the Plane As a small boy of six, but well able to ride bareback at a fast gallop without falling off, I invite the reader, mounted to, albeit on nothing but an imaginary animal, to follow me a league or so from the gate to some spot where the land rises to a couple or three or four feet above the surrounding level. There, sitting on our horses, we shall command a wider horizon than even the tallest man would have standing on his own legs, and in this way get a better idea of the district in which ten of the most impressionable years of my life from five to fifteen were spent. Hudson y Cortázar son los exponentes más conocidos de vivir y escribir en otro lado, pero no son los únicos. La literatura argentina tiene también otro tipo de ejemplares, geniales y extravagantes, que escribieron gran parte de sus obras a la distancia y en otros idiomas, y que encuentra en Juan Rodolfo Wilcock un caso celebrado. El escritor Guillermo Piro vivió varios años en Roma y tradujo libros importantes de Wilcock escritos en italiano, entre ellos Hechos inquietantes y El estereoscopio de los solitarios. Lo que hace con el italiano Wilcock es muy interesante y a un italiano le resulta absolutamente elegante. Y en este poema, en la palabra muerte, se ve con claridad en el momento en que enumera toda una serie de lugares comunes que tienen como protagonista la muerte. Son lugares comunes que un italiano puede entenderlos, pero no le resultan lugares comunes, le resultan artificios, creaciones poéticas algunos. Eso hace Wilcock prácticamente todo el tiempo escribiendo en italiano, escribiendo novelas, escribiendo poemas. Y ese es el gran inconveniente a la hora de traducirlo, porque si lo que se quiere es conseguir el mismo efecto que él conseguía en el lector italiano, hay que volver a su prosa que se ha convertido en el libro. Y si es el rey de la América y de la Rusia, mette la maschera de oro de Agamennone y te guarde a lo espejo, pero no te habla. Cerca la Sfinge, pero no te hace preguntas. Wilcock nació en Buenos Aires, formó parte del grupo de escritores que participaron en la revista Sur y se mudó a Italia en 1953, donde murió en 1978. Sin ser del todo sudamericano ni europeo, continuó escribiendo su obra en un italiano que a los propios italianos les sonaba como una lengua extranjera. El idioma en el que escribe el escritor que ya no vive allí, ni donde se habla, ni donde se escucha su lengua materna, es una decisión personal que obedece a causas muy profundas. Cortázar, lejos de la necesidad de Wilcock de alejarse del español a toda costa, nunca pudo escribir en otro idioma que no fuese el español. He vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español y un español muy argentino además sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. La faccia, la máscara de Agamennone y se sdrailló en el sepulcro a Micene esperando que... En el momento en que nos preguntamos qué es lo que lleva un escritor a escribir en otra lengua y que por lo tanto se genere la paradoja de tener que ser traducido a su lengua materna no es algo exclusivo de Wilcock digo, la historia de la literatura está no sé si repleta pero hay muchos casos. ¿Qué es lo que lo lleva? Supongo que es esa especie de pulsión incontenible por comunicarse por dejar por escrito lo que uno lleva en el corazón de manera urgente sin tener que recurrir a ninguna mediación. Hudson, por otro lado, transcribió su infancia en las Pampas Argentinas al inglés. En Allá Lejos y Hace Tiempo, uno de sus libros más conocidos que escribió cuando tenía 76 años, se combina la nostalgia que se tiene en la vejez y la mirada encantada del niño. El tema de la lengua como instrumento del recuerdo es vital en toda su obra incluso cuando está mirando pájaros que fue uno de sus grandes aportes como divulgador de la naturaleza. Su lengua materna es el inglés, es bilingüe, o sea, su familia es norteamericana. Él tiene rasgos muy norteamericanos, a mí por momentos me hace pensar un poco en Melville, en el Melville de Moby Dick con su capítulo sobre las ballenas porque es de una onda la melancolía, ¿no? Es un saturnino total Hudson. Si bien escribe en inglés y es un enorme aporte a la literatura inglesa, no es su lengua materna. O, por ejemplo, Nabokov, cuya lengua materna es el ruso. Hay una naturalidad de Hudson con el inglés que a mí me hace pensar que no es un escritor argentino, pero si uno quiere pensar en una visión edénica de las pampas, tiene que leer a Hudson. Es el escritor de las pampas antes de la llegada de la agricultura. Estos campos están llenos de pájaros, piscachas, mulitas, venados. Están llenos de vida. Todo lo que recuerdo del comienzo de mi vida en aquel lugar sucede entre los tres y los cuatro o cinco años. Es la infancia, es un lugar que se ve desde el destierro. Creo que sobre todo es eso, es escribir, es encontrar los procesos de la memoria para hacer venir un bloque de tiempo y un lugar que se ha perdido y al que no se va a volver. Nada es más diferente a montar en pelo que mudarse a París. El destino que Cortázar eligió para una literatura que no solo necesitaba ser escrita, también necesitaba ser vivida. Entre 1951 y 1963, año de publicación de Rayuela, Cortázar publicará algunas de sus obras más celebradas, Final de Juego, Las Armas Secretas e Historia de Cronopios y de Famas. En estos volúmenes, su personal concepción del género fantástico llega a su máxima expresión. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. París es para Cortázar el escenario mítico de su libro más importante, Rayuela. Es así, Roca Maduro y París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Regorobius y Wong y yo, Roca Maduro y como Perico y Ronald y Babs y afuera hay de todo. Cortázar está reinventando un París que es el París que él quiere mitificar. En Rayuela esto aparece como una evidencia al dividir el libro en dos partes importantes desde donde va a narrar la historia de sus personajes que es el lado de allá que va a ser París y el lado de acá que es Buenos Aires. En esa geografía inventada con esos dos términos es el escritor argentino el que aparece, es el punto de vista de un extranjero que siempre va a ser un extranjero en París. Pero París es algo más que un lugar. Las calles, el río, los grandes nombres del arte y un clima romántico de pobreza voluntaria y lujos culturales como el jazz, la literatura de vanguardia y las reuniones nocturnas en Montparnasse forman su París inolvidable. Mi nombre es Paloma, soy de Buenos Aires, tengo 17 años y estoy en quinto año. Empecé a leer a Cortázar cuando estaba en séptimo grado. Me llevaba todas las noches las obras completas. El tomo del primero que iba hasta Todos los Fuegos al Fuego y cada noche me iba leyendo un cuento distinto. Y ahí me empezó a gustar y todo ese año lo leí más o menos casi todo. Y después dejé bastante hasta que volví con con Rayuela porque en verdad conocía más al Cortázar, cuentista, nunca había leído novela de Cortázar. Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la Rue de la Joujet, saliendo de los portales carcomidos, de los fargos abuanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acechan los vanos de las puertas, como haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo, las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos. Si tuviera que recomendar Rayuela a un amigo mío, le diría que está buena porque me parece que como lo que yo más encuentro en común en Cortázar es como él va jugando con lo que escribe. Me parece que en Rayuela es un ejemplo bastante claro y que es muy llevadero y sobre todo que la historia te va atrapando y son muy lindas las imágenes y cómo retrata la vida en París. Inventamos nuestro incendio, ardemos de dentro a fuera, quizás eso sea la lección, quizás las palabras envuelvan esto como la servilleta al pan y dentro de éste la fragancia, la harina esponjándose, el sí sin el no, o el no sin el sí, el día sin manes, sin hermus o arimán, de una vez por todas y en paz y basta. extraño la cruz del sur cuando la semilla se alzar en la cabeza para beber tu vino negro medianoche y extraño las esquinas por almacenes dormilones donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire para un lector no contemporáneo como podría ser yo Rayuela es un catálogo de consumos culturales ya sea literarios, de arte, de música, que es una marca para un lector adolescente son la posibilidad de conocer otro mundo que Cortázar ofrece como parte del ambiente de la bohemia por el que él circulaba. y justamente en ese momento cuando Johnny estaba como perdido en su alegría de golpe dejó de tocar y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo esto lo estoy tocando mañana y los muchachos se quedaron cortados apenas dos o tres siguieron unos compases como un tren que tarda en frenar y Johnny se golpeaba la frente y repetía esto ya lo toqué mañana es horrible Miles esto ya lo toqué mañana y no lo podían hacer salir de eso y a partir de entonces todo anduvo mal Johnny tocaba sin ganas y deseando irse a drogarse otra vez dijo el técnico de sonido muerto de rabia y cuando lo vi salir tambaleándose y con la cara cenicienta me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo como la lluvia sobre el agua el cielo gris las nubes todo desciende y huye entre las olas cruza un ave oscura oh déjame ver en tus ojos un dibujo con palacios de cristal con estanques donde flotan las plantas he muerto ya de amor no existo soy el aire estoy en torno tuyo oh amante un nombre como el viento el color de los árboles una rama sobre tu frente suspendida el tiempo el tiempo que tú quieras atravesar la época de las flores el inminente de Juan Rodolfo Wilcock yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar como emigrado como exilado como turista da lo mismo yo no cambio en ese sentido Hudson, Wilcock y Cortázar vivieron un exilio voluntario y artístico y cada cual lo realizó a su manera fueron escritores que para pensar y ejecutar sus obras cambiaron de idioma o de lugar o de ambas cosas sus libros son la muestra de que una buena parte de la literatura argentina se basa en el desplazamiento de sus autores quienes se alejan del país para poder verlo mejor en el desplazamiento en el desplazamiento de sus autores en el desplazamiento en el desplazamiento en el desplazamiento